¡Muy buenas gente de Cinefila! Bienvenidos a este vídeo en el que voy a dar mi particular top 15 de las bandas sonoras que más me gustan del cine o que más destaco o que más me recuerdan a lo que es cine, es decir, que la escuchas en dos partituras, en dos notitas y ya te recuerda a una película y por tanto también al cine. Por supuesto, como siempre digo en estos casos, es un top personal, me voy a dejar seguro un montón de bandas sonoras que vosotros diríais que es imperdonable que me las deje, pero también he querido destacar alguna que a lo mejor no es para estar en un top 15 de mejores bandas sonoras, pero aún así por la película, por el tipo de bandas sonoras, por el tipo de ambientación diferente, para mi gusto tiene que estar de alguna forma u otra, así que ahí vamos con este top 15 y por supuesto, como siempre os digo, os invito a que me repatáis con el vuestro. Empezamos con una de las bandas sonoras que seguramente más cinefilas sean, que más recuerdan al cine solamente con escuchar un poquitín, que es lo que el viento se llevó, no es de mis favoritas en cuanto a la sonoridad, a la hermosura, aunque es una bandas sonora muy grandiosa, muy a la película, muy a lo que el viento se llevó, pero evidentemente es una de esas partituras que todo el mundo conoce, que todo el mundo liga automáticamente a una gran película del cine y es evidentemente una bandas sonora obligadísima de estar aquí, esta bandas sonora de Max Steiner, que seguramente sea para muchos una de las más destacables de la historia del cine. En el 14 va para Hans Simmer, que tiene muchas bandas sonoras importantes en el cine, pero que yo destaco la de Llamarada, es una banda sonora que para mi gusto está incluso por encima de la película, una película que está bastante bien, que tiene sus momentos épicos, que tiene sus momentos chulos, pero que para mi gusto no es tan grandiosa como puede haber sido, o tan grandiosa como transmite la propia banda sonora de Hans Simmer, que es para mi gusto uno de los grandes compositores, pero que para mi gusto esta sería su bandas sonora más relevante, porque como digo está por encima incluso de la película, o de lo que podría haber sido o debería haber sido la película, una partitura muy chula, además momentos muy buenos como por ejemplo cuando sale ese personaje de Kurt Russell con el niño en brazos entre las llamas o la parte final, una persona que a mí me gusta mucho y desde luego tenía que meterle al igual que a su compositor. El décimo tercer puesto va para una de James Horner, seguramente su partitura más conocida es la de Braveheart, que además le valió el Oscar, una película importantísima con muchos momentos épicos y que le dio su toque evidentemente con mucho toque, con mucha reminiscencia a Escocia, las flautas, las gaitas por supuesto, pero también con momentos muy épicos y la partitura general que todo el mundo tararea en su cabeza en cuanto le viene a la cabeza Braveheart, o a la inversa, en cuanto oye esa bandosera, esa partitura, aunque sea un poquitín, enseguida rememora la película de Mel Gibson, una bandosera que está para mi gusto incluso en algunos momentos por encima de la propia película, o que sin esa bandosera no sería lo mismo, hay momentos muy buenos como por ejemplo la del romance, la boda y demás, que es una bandosera, una partitura hermosísima, bellísima y que sin duda alguna mejora la película. Decidimos segundo puesto para una un poquito diferente, una bandosera que destacaba bastante dentro de lo que se venía viendo, que es la de Capax, una película que a mí me gusta bastante, con un buen reparto, ahí están Jeff Bridges y el bueno de Kevin Spacey, con manicomio de por medio, una historia muy interesante que me gusta bastante además, y que su band sonora es muy peculiar, muy particular, con tokens muy modernos, pero que le vienen perfecto a la película. Su compositor, un poco desconocido aparte de esta band sonora, sería Edward Shermore, la verdad es que aquí estuvo estupendo, y hizo una band sonora realmente especial. El once va para la band sonora de una de mis películas favoritas, y básicamente por eso, aunque es una band sonora muy potente, que tiene momentos bastante brillantes, la band sonora de Heat, la película de Michael Mann, con el autor de esta band sonora principal, lo que es la música del señor Elliot Godenthal, que la verdad es que tiene su toque especial, aunque hay que decir que es una band sonora que, como le ocurre mucho a las películas de Michael Mann, está muy bien adornada con temas musicales conocidos, de otros artistas, como por ejemplo aquí, Moby, con ese temazo de la parte de la autopista, justo antes de la escena de la cafetería de los dos protagonistas, una band sonora muy potente, con mucha garra, y que la verdad es que a mí me encanta, básicamente entre dos cosas, porque es una de mis películas favoritas. Entramos en el top 10 con una película animada, la primera película animada que aparece en este top, y creo que es la única, El Rey León, seguramente la band sonora más conocida de Disney, de las películas de animación, con Hans Zimmer al frente, y con supuesto con también Elton John, por ahí en medio también, haciendo de las suyas, una band sonora que la verdad es que se quedó un poco así, así, y que pensaba que iba a ser mejor todavía en el live fashion del pasado año, pero aún así sigue siendo una band sonora grandiosa, con muchos temas conocidos, con partiduras musicales, momentos musicales, que todos nos recordamos enseguida a la película, y que es evidente que tiene que estar por fuerza en este top. Noveno puesto para otro de los compositores más importantes de la historia del cine, un compositor que aunque ha estado muy ligado, por ejemplo, a la obra de Fellini, aquí la meto como una película americana, El Padrino, El Padrino o El Padrino 2, ya sabéis que con El Padrino tuvo problemas, por ejemplo con el Oscar, ya que esa partidura o parte de la partidura no era original del todo, la había usado en otra película y no pudo optar al Oscar. Una pena porque seguramente sea una de las band sonoras más conocidas de la historia del cine, seguramente aunque no hayas visto El Padrino, más o menos te rememora la película, solamente con cuatro tonterías, cuatro partiduras, cuatro notas de esta band sonora de Nino Rota, un compositor muy importante, sobre todo en el cine italiano, Fellini no sería lo mismo, sus películas no serían las mismas sin este compositor detrás, pero en El Padrino hizo un trabajo extraordinario, sin duda alguna una de las partiduras más importantes y conocidas de la historia del cine, que tiene que estar por fuerza propia en este top. Octava apuesta para un compositor que a mí me gusta muchísimo, Alan Silvestri, que con Forrest Gump para mi gusto se coronó, no solamente se llevó los Oscars, sino también hizo su partidura más rememorable, aunque seguramente a los amantes del cine de acción, sobre todo nos rememora a la película de Depredador, con una band sonora muy especial, también tenemos por ahí títulos como Abyss, es un compositor que a mí me gusta mucho, pero que en Forrest Gump se coronó, como yo digo, una band sonora grandiosa a la altura de la película, incluso en muchos momentos hace que las escenas o los momentos de la película sean mucho mejores, una band sonora magnífica, de las mejores para mi gusto de los 90, y que está, como digo, a la altura de la película. Me encanta Forrest Gump y me encanta su banda sonora. Sétimo puesto para otra banda sonora moderna, a lo Capax, que para mi gusto destaca sobre todo a la película, que ya de por sí es interesante, momentos de mucha acción, como es Tron Legacy, efectos visuales, pero el toque moderno que le dio el señor Daft Punk a la banda sonora, con esos toques de, digamos, música electrónica chula y futurista, es de lo mejor. Nada más una manzana que dio lugar a muchas sintonías de anuncios después de la película, porque la verdad es que es normal, es una manzana muy potente, y yo ya digo, para mi gusto, lo mejor incluso de la película. Tiene que estar por fuerza propia y además por personalidad propia especial en este top, y además bastante alto. Estáis diciendo, ¿dónde está John Williams, Fran? ¿Qué pasa? ¿Va a ser los 5 o 6 primeros puestos? No tanto, pero evidentemente va a estar. Y abrimos con Star Wars, seguramente una de las bandas sonoras más conocidas del estudio del cine, y también de las más grandiosas. Y cuando digo Star Wars me refiero a todas las primeras de Star Wars, no puedo quedarme con ninguna, porque si no entonces, en fin, sería muy difícil. Habría que meter 5 o 6 partituras John Williams Star Wars en este top. Pero la parte que más me gusta sería la de la marcha imperial, pero aún así, todo lo que es Star Wars es una pasada. Como yo digo, si le pones la música de Star Wars, de John Williams, a un anuncio yogures, será maravilloso y épico. Es lo que tiene este tipo de bandas sonoras de Star Wars y de John Williams particularmente. Para mi gusto creo que es su mejor bandas sonoras, junto con la que voy a decir después, y un trabajo muy especial. Evidentemente John Williams es el gran compositor del cine moderno, no podemos obviar sus títulos desde E.T., Salvador S. O'Ryan, la lista de Schilder, por supuesto Tiburón, pero creo que Star Wars tiene que estar por fuerza propia en este top, como destacado de John Williams. Quinto puesto para otra de las grandes bandas sonoras del cine, que nos rememora enseguida al cine más clásico, digamos, romántico, de aventuras, y seguramente una de las partituras más conocidas del cine, como es Memorias de África, John Barry, un compositor, vamos a decir, que lo hace muy bien para este tipo de bandas sonoras, como he visto también de otras muy conocidas de alguna parte concreta de la etapa de James Bond, como por ejemplo con Roger Moore, pero que con Memorias de África se coronó. Perfecta para lo que es la película, para transmitir ese aire romántico y de aventuras que tiene la película en muchos momentos, incluso yo creo que en algunos momentos está por encima, como yo digo, de la película. En fin, la escena de la avioneta no sería lo mismo sin la composición, sin la banda sonora de John Barry, un compositor muy especial y que ya anuncio, va a estar muy arriba en el top. Cuarto puesto para una banda sonora irrepetible, yo creo que no se puede decir nada de Superman, también con John Williams al frente, para mi gusto, la mejor banda sonora de John Williams, y evidentemente, aunque luego con el Man of Steel, la hombre de acero hicieron una avanzada especial, que la verdad es que cuanto más la escuchas, más te convence. Evidentemente la grandiosidad que transmitía la banda sonora de John Williams, de Superman, de Richard O'Neill, es imposible de equiparar, es una pasada, es Superman, es decir, es la banda sonora del hombre de acero, del superhéroe, por antonomasia de DC. Está a un nivel absolutamente descomunal, yo creo que es una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, esa sensación que te transmite en muchos momentos de puro espectáculo que tiene en muchos momentos la banda sonora, está a la altura del personaje, con ese inicio increíble de la película en el mundo de Krypton, incluso para mi gusto, mejor que la partitura original que todos conocemos. John Williams aquí estuvo a un nivel espectacular y está a la altura del personaje y del reto de Superman. Una de mis favoritas, sin lugar a dudas. Entramos en el top 3, es una película que me gusta mucho y su banda sonora me encanta. Hablamos de El Cabo del Miedo, una adaptación de la banda sonora del Cabo del Terror con el bueno de Bernard Herrmann, un compositor habitual, por ejemplo, de Hitchcock, ahí por ejemplo está en la banda sonora de Vértigo, pero también la de Psicosis es suya, un compositor muy importante de esos años y que aquí se le dio una especie de, por así decirlo, adaptación o remezcla, pero que ahí está su sello, muy característico en su música. A la altura de lo que es la película en cuanto a espectáculo, a exageración, a magnificencia en muchos sentidos, una sonora muy potente en muchos momentos, espectacular, que llama mucho la atención, incluso hasta despista, pero en el buen sentido de la película, una sonora que a mí me flipa, y aparte de que es una de mis películas favoritas, creo que es una de las mejores músicas del cine y también seguramente cualquiera que no entienda demasiado de cine o incluso no haya visto la película y la escuche, sabe que es de una película y de una película muy concreta, El Cabo del Miedo. Y ya queda muy poquito, ¿qué será el número uno y el número dos? Pues he estado dudando porque en el tag que hice en su momento la puse como número uno, pero aquí la he puesto como número dos. Hablamos de El Señor de los Anillos, todo lo que es la trilogía, en general, dos de las tres bandas de los anillos se llevaron el Oscar en su momento, compuestas por Howard Shore, que aquí sin duda alguna se cornó por completo, se ganó el favor del público y de la crítica, una avanzona como digo, a la altura del reto de la trilogía, era muy grande lo que había por delante, evidentemente también tenemos que hacerlo extensible a El Hobbit, pero creo que evidentemente El Señor de los Anillos está a otro nivel, una avanzona muy compleja porque había que transmitir mucho, la épica, el toque de aventura, de mágico que tiene la película, de misterio incluso, que tiene en muchos momentos, es una avanzona muy completa porque hay muchos fragmentos diferentes, incluso entre las propias películas y tenía que ver de todo un poco, una avanzona mágica, espectacular, Howard Shore aquí se ganó, el respeto absoluto y mi admiración, por lo menos como cinéfilo. Y seguro que está ahí descartando, esta, 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 ¿cuál falta, cuál falta? Ya he dicho antes que John Barry tendría dos bandas sonoras y la que me he dejado al final es la de Bailando con Lobos como número uno, he estado dudando hoy con Superman, he estado dudando también con la de El Señor de los Anillos, pero yo creo que la belleza que tiene la banda sonora de Bailando con Lobos, además muy diversa, muy rica, con muchos partidos muy diferentes entre sí para distintos momentos, el tema romántico, el tema de aventura, el tema de guerra, el tema de lo inhóspito del lugar, el tema de, por ejemplo, de la relación de Kevin Costner con el lobo, etcétera, etcétera, cada una tiene su toque especial, incluso muy diferenciado entre unos y otros e incluso dentro de esa banda sonora tipo para cada momento de la película tiene fragmentos diferentes, por ejemplo, hay uno que solamente con una armónica que es también muy especial, es una banda sonora que me encanta, la película me encanta, es una de mis favoritas y creo que la película es otra cosa gracias a su banda sonora, muy complicada, la verdad, muy compleja, muy extensa, una banda sonora muy hermosa, muy hermosa, como digo a la altura de la película y que a día de hoy, al menos a día de hoy, es para mi gusto mi favorita de las bandas sonoras de la historia del cine. Pero como he dicho al principio, cada uno tiene su banda sonora, su oído, sus gustos, así que no os preocupéis, si me he dejado alguna imperdonable, perdonármelo, es mi gusto, también quería meter alguna un poco especial, como las que he dicho de capas, que a lo mejor evidentemente no es para estar en un top 15 de cine, pero aún así, creo que su toque especial lo merecía, así que ahí os dejo a vosotros vuestro top 3, 5, 10, los que queráis de las bandas sonoras, si queréis decir cómo has dejado a este hombre, cómo has dejado a este otro, cómo has dejado a esta bandas sonora, pues decísla en vuestro top, yo encantado de leerlo como siempre y ya sabéis, esto es una cuestión subjetiva y de gustos, sin más, que nadie se me ofenda, así que por supuesto, encantado de leer vuestra opinión, vuestros tops y como siempre, ya sabéis, me gusta el vídeo, seguidme en redes sociales para estar al tanto de lo que subo y cuando lo subo y por supuesto, parafrasando a Robocop, no os metáis el líos.